Anoche aproximadamente a las 21.30 horas ingresa un llamado a la central de comunicaciones de una mujer dando cuenta de que tenía una persona extraña dentro de su domicilio se le notaba muy asustada esta mujer por eso de inmediato la central de comunicaciones alerta a los móviles, alerta a todos los policías que estaban con medios de comunicación por eso, por tratarse de una vivienda que está a escasos metros de acá de la departamental el personal de investigación es el primero que se llega también llega en colaboración personal de la patrulla preventiva pero cuando llegan observan a una persona salir de ese domicilio que específicamente había descrito la mujer como el domicilio suyo esta persona sale corriendo al ver la presencia policial intenta huir pero a los pocos metros es interceptado y es reducido por personal de investigaciones en su poder tenía un cuchillo y bueno después con las averiguaciones se pudo establecer de que ese cuchillo había sido utilizado por este masculino de 32 años para amenazar no solamente a la mujer que había llamado a la policía sino también a su marido que se encontraba allí se trata de un hombre de 68 años la mujer que llamó a una mujer de 62 años los había amenazado para amedrentarlos para que no llamara a la policía pero bueno ya era tarde ya había dado aviso y ya la policía había actuado y había detenido a este masculino por la tentativa de robo y las amenazas calificadas no llegó a llevarse nada del domicilio no, no llegó a llevarse nada bueno, por suerte no pasó a mayores ¿cómo había ingresado se sabe a esta vivienda? había forzado una ventana había forzado una ventana lo que, bueno, ahí generó un ruido que le llamó la atención a esta mujer cuando se da cuenta lo tenía ya en el interior de su casa ¿cómo había Oder? eso si bueno o bueno yo eso lo que es